Chicas, ahora vamos a hacer otro tipo de uña. Ahora vamos a hacer una punta blanca con tip. Vamos a medir el tip. Ya ahorita ya tengo preparada la uña. Como lo vimos en los videos anteriores, ya está limada, pulida y todo, ¿verdad? Entonces recuerden que más vale que nos quede un poquitito grande a que nos quede apretado. Miren, chicas, este queda perfecto. Entonces voy a dar una pequeña limada en los laterales porque me sobra un poquito. Pero es una cosita de nada. Vean, ya lento muy bien. El siguiente paso vamos a pegar. Pero aquí hay un pero, chicas. A diferencia cuando pegamos el tip natural o pegamos el cristal, si ustedes vieron el video anterior, checaron que yo lo pegué a 45 grados y subí. Entonces, cuando es un tip punta blanca, no quiero que lo vayan a hacer así. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen 45 grados con el punta blanca, no ven ustedes la resina. En cambio, en el natural y el cristal sí. Entonces, si hacen a 45 grados, corren el peligro de pasarse los 45 grados y no me peguen esta parte. ¿Cómo se pega el punta blanca? De nuevo nuestro dedo aquí y voy a presionar y se va a sentir el tope del tip y voy a presionar hacia abajo. Esa es la diferencia del tip punta blanca a lo que es el natural y el cristal. Entonces, aquí se siente el topequito y presionamos hacia abajo. Recuerden dejar unos segunditos para que nos pegue bien. Entonces, vamos a proceder a cortar. Recuerden que tenemos nuestra reglita y ya en un video anterior ya les mostré cómo se corta. Cómo se hace, perdón. Y voy a cortar al número uno. Un poquito más. Listo. Al número uno. Vamos a quitar brillo, ¿sí? Yo les recomiendo que para quitar brillo del punta blanca utilicen el cubo este naranjo y el morado. ¿Por qué no con buffer? La lima buffer es un poquito más lisa y este viene un poquito más áspero. Y lo que pasa con el tip blanco yo me supongo que por el color es más liso que el cristal y el natural. Entonces, hay que dejar más poroso el tip. Entonces, por eso procuro siempre utilizar un cubo que sea de grano grueso para que me quede más áspero. Y tomamos nuestro esposo de polvo y vamos a limpiar. Una recomendación también cuando vayan a aplicar tip con punta blanca así de este tipo. Si tu clienta se come las uñas o trae, tiene muy chiquito lo que es su lámina unguial yo les sugiero que no pongan tip mejor lo hagan con acrílico pongan un tip cristal o natural hagan el trench con acrílico blanco y encaptulan porque si no se les va a ver muy o sea, no es estético porque les va a quedar aquí esto muy chiquitito y si les desea y más a las chicas que se comen las uñas. Voy a aplicar mientras despacito voy a hacer el proceso de encapsulado chicas, a mi me encanta como sugerencia cuando hago punta blanca aplicar el acrílico pink porque se me hace que se vea como más rosadito más natural que cuando le metemos puro cristal pero ese sugerencia cada tiene su gusto pero a mi se me hace que queda muy bonito y vamos a hacer un pezincinco grado 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 Y vamos a ganzes y nos vamos a hacer un pezincinco grado y vamos a hacer un pez seco grado y vamos a moldear y vamos a moldear para no dimostrar especialmente Bien ¿Puede B un O un gam en y vamos a dejar que se seque para empezar el proceso de limón una sugerencia, chicas hay nuestro limpiador de pincel tenemos limpiadores de pinceles, tienen que checar muy bien y olerlos porque muchas veces nos venden acetona en vez de limpiador de pincel yo cada vez que termino, no se ve en la cámara pero siempre que termino de aplicar el acrílico meto mi pincel a limpiar para que no se me haga duro si me quedó algún residuo háganlo luego, luego, porque a veces dejan el pincel se ponen a trabajar o a limar o a hacer otra cosa, y dejaron el pincel y ya se les hizo una bola procuren siempre terminar cada servicio meterlo en el limpiador de pincel empezamos a limar empezamos cuadrando muy importante que la lima la pongan exactamente a 90 grados he observado que a veces las uñas están como como baladas porque no meten la lima a 90 sino que la meten inclinada si observan que así no debe de ser para que quede cuadrada tiene que estar a 90 grados que es más alta que es más alta que es más alta y también vamos a bajar nos ajustamos nuestra instancia con un marzo y más alta y más alta para que quede cuadrada que quede cuadrada que quede cuadrada que quede cuadrada Recuerden de quitar las rayaduras de la piel y ya nos vamos a ir a direccionar a la tecla de la cutícula. Recuerden quitar la cutícula. Deshacer y a un mandrilo de 45 grados de ayuda. Recuerden quitar la cutícula. Recuerden quitar la cutícula. Y vamos a seguir con limpiar. Miren que se ve con el acrílico rosa. Bueno, a mi gusto, ¿verdad? Pero se me hace que no se ve tan blanco blanco. Otra recomendación. A sus clientas sugiéranle cuando les pidan punta blanca que no las pidan tan largas. La punta blanca a lo mucho es un largo dos. Porque ya no se ven tan elegantes pues. Ya ven que la punta blanca la catalogamos como una clásica. Entonces si es muy larga ya no queda estética. Ya ven que se ve con el acrílico rosa. Ya ven que se ve con el acrílico rosa. Ya ven que se ve con el acrílico rosa. ¡Gracias por ver el video!